hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dreamly soccer 22 espero que se encuentren todos muy bien nos vamos directamente a la parte de desafíos en donde ya saben amigos nos dan 10 monedas solamente por entrar al juego y entre los diferentes desafíos que tengo es de ganar dos partidos en la versión live ganar por dos goles en un partido de carrera y marcar un gol de volea conociendo estos desafíos nos dirigimos a la sección de carrera y si bien no pide meter a un jugador en específico creo que voy a hacer cambios en el equipo voy a jugar con el segundo equipo que tengo hace tiempo que no hago estos cambios así que voy a estar cambiando el primer equipo por el segundo y ahí está amigos el segundo equipo hace tiempo que no juego con estos jugadores así que nos dirigimos ahora a nuestro próximo encuentro jugamos la global challenge cup ronda 3 contra el milan nuevamente y en esta ocasión también voy a cambiar de indumentaria en esta ocasión vamos a jugar con la tercera indumentaria nos vamos al partido comenzamos arrancamos sacando nosotros comenzamos ya hemos jugado contra el inter de milan es un rival bastante duro nos costó ganarle uy bueno salvamos el córner ahí está la jugada hubiera sido ideal no que de una volea pero en estas cosas es impredecible dreamly soccer vamos a no que estoy haciendo uy no le hice falta amarilla para sterling creo que sin querer le hice esa falta amigos pero no de moda no no y no cobra nada bien bien ya pues no pues qué pasó ahí y se estorbaron los dos vamos 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 uy no 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 ahí vemos la repetición también esperaba que haga una volea pero fue un cabezazo y ya me estoy poniendo impaciente porque nada que llega al gol así que que acabo de hacer uy no yo dije el gol de volea me lo hicieron a mí uy estuvo cerquísima eso bueno esto se está complicando no 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 tenía que dar un pase atrás no un remate uy casi 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 uy no uy no dos minutos de adición para el primer tiempo se termina la primera parte amigos volvemos reanudamos amigos para la segunda parte la verdad que no me gustó para nada cómo he jugado la primera parte pero a veces hay partidos así amigos quiero crear una muy buena jugada bien elaborada pero a veces los jugadores como que no acompañan no no uy no 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 otra amarilla más bien pensé que me lo iba a expulsar a Gressman no 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 creo que voy a hacer los cambios para que entre en el próximo a ver vamos casenero vamos 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 no se deje no se deje no se deje eso 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 ahí está no ahí están nuestros tres cambios del primer equipo a ver si mejora no pasó de largo Neymar no penal 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 no voy a negar el nerviosismo que tengo ahora porque todos los penales que he tenido los he fallado así que a ver sí por fin por fin un gol de penal tranquiliza ahora el gol de Gressman ya se iba a terminar este partido amigos no vamos Gressman la última vamos 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 no uy no amarilla para Kevin no bueno ni modo amigos ganamos por la mínima se termina nuestro encuentro por la Global Challenge partido durísimo y la figura del partido nuevamente Casemiro nos dirigimos a la sección de destacados en donde vamos a poder ver las mejores situaciones la ocasión de Neymar estuvo cerca seco seco Sterling la vamos a guardar Neymar esta estuvo también muy buena Ramos Ramos uy estuvo cerquísima Sterling nuevamente estuvo bastante participativo uy le mandó muy por arriba ahí está ahí está el penal y obviamente el gol eso fueron los destacados amigos continuamos una vez terminado nuestro partido amigos lamentablemente no pude conseguir ningún desafío tenía que ganar por dos goles en un partido de carrera y marcar un gol de volea todavía no estoy jugando en la versión live pero estos dos desafíos eran los más accesibles no sin embargo parece que tenemos recompensa en el Season Pass y si tenemos 25 monedas recuerden de que todo suma en Dream de Soccer así que vamos a cobrar nuestra recompensa continuamos amigos y nos dirigimos a la sección de gestionar equipo le vamos a devolver toda la energía que han gastado así que para nuestro próximo encuentro bueno no creo que ocupe el segundo equipo yo creo que voy a jugar con el tercero pero para que de todas formas estén con su energía full les estoy haciendo recuperar nos dirigimos a la sección de mi club más precisamente a las estadísticas y en el calendario tenemos de que nuestro próximo partido jugamos División Legendaria contra el París nuevamente de visitante la verdad que yo no sé por qué tantos partidos de visitante me han tocado ahí está el próximo partido también por la Copa de Diamante visitante recién jugamos contra el Liverpool de local en el próximo partido de la División Legendaria por último nos dirigimos a la sección de traspasos en donde tenemos a dos jugadores legendarios en este caso un portero nivel 81 que es Mendy y un delantero nivel 80 que es Gabriel Jesús la verdad que creo que lo he tenido a Gabriel Jesús si no me equivoco lo tuve que despedir para obtener el tema de los preparadores y a Mendy la verdad que no recuerdo haberlo tenido nunca sin embargo amigos la verdad que no tengo monedas me gasté todas mis monedas así que voy a tener que seguir ahorrando para comprar jugadores despedirlos y mejorar los que me quedan y bueno amigos hemos llegado a la parte final de este nuevo video de Dream League Soccer 22 espero que les haya gustado y si es así amigos ya saben apóyenme con un like y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos videos sin más que decirle amigos me despido yo soy Marco Antonio como siempre les deseo de que todos se encuentren muy bien nos vemos en un próximo video chau